Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Romina Di Bartolomeo. Estaremos hablando de su carrera, de sus proyectos, de todo lo que está haciendo, también de su militancia, porque ella trabaja activamente a través también de los medios de comunicación en pos de los derechos de los afro-uruguayos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer nuevamente estar acá en el canal, si a tiempo que no venía. Si a tiempo, es verdad, cada tanto, cada tanto viene Romina. Bueno, la idea es que también conocerte un poco más a vos, podemos conocer un poco tu infancia. Sé que tu mamá es enfermera. Sí, está trabajando en este momento. Y está trabajando en este momento. Sí, me está viendo desde el celular, le mando un saludo. Y tu papá, bueno, estuvo muy presente durante tus primeros años y después se fue a Estados Unidos. Sí, sí, él vive allá, sí, hace 22 años, 23 va a ser. ¿Y qué recordás de tu infancia? Bueno, de mi infancia... ¿En qué barrio fue? El buceo. El buceo. El buceo, o sea, actualmente vivo en Ciudad Vieja, pero en realidad me crié ahí hasta los 20. Y, o sea, después con el tiempo me fui dando cuenta la influencia que tuvo el barrio en mí. Claro, ¿cómo te marca eso? Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho hoy estuve por... Tuve que ir a hacer unos mandados y pasé por la puerta de la escuela que hacía tiempo que no pasaba y me vino ahí como una nostalgia. Yo fui a la escuela número 98, Juan Sorrellas de San Martín, o más conocida como la Paraguay, que eran en turno de la mañana, pero yo iba en la tarde, ahí por la calle Julio César. Y hacía tiempo que no agarraba para ese lado. Y, bueno, pasé por ahí, bueno, el Valle Minior, todo. Me vino como una cantidad de recuerdos. Pero sí, en realidad el buceo siempre presente en mi memoria, en lo que fue mi infancia, bueno, Jamboquenia, los ensayos de la comparsa, los preparativos para las llamadas. ¿Has tenido posibilidad de investigar un poco de tu familia, de tus ancestros, el hecho, bueno, justamente de entender de dónde uno viene, de conocer un poco más eso? Y, bueno, lo que pasa que, o sea, Paola, el tema es que la esclavización, o sea, borró todo lo que... Borró mucho, claro. Borró mucho, de hecho, de nuestros apellidos, ¿no? Hay algo muy interesante que aprendí, bueno, todos estos años investigando acerca de la cultura afrodescendiente, o sea, la diáspora, que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la zona del Caribe, que a veces nos llaman mucho la atención los nombres de las personas afro y también en Estados Unidos, y sobre todo lo que tiene que ver con las islas del Caribe, es que, bueno, ellos entendieron de que como perdieron sus apellidos, empezaron a inventarse nombres. Entonces hay nombres que son muy exclusivos, y bueno, eso tiene que ver con lo que fue la colonización. Se borró mucho y es muy difícil, y hay gente que ha llegado a encontrar datos acerca de sus orígenes. Pero ¿hasta dónde llegaste vos? ¿Qué pudiste saber? Y el dato más lejano que tengo es por parte de mi mamá, bueno, por parte de mi mamá uno de sus tatarabuelos fue esclavizado y nacionalizado inglés, y después de apellido Pollard, y después por parte de su mamá, de mi abuela, mujeres esclavizadas de Brasil, que, bueno, tiene un poco más de sentido, porque, bueno, Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, entonces muchos de los esclavos que estaban en Brasil vinieron para Uruguay, y bueno, y todo lo que tiene que ver con el norte del país es donde se encuentra la población afro-uruguaya en más cantidad, y bueno, digamos, esa es una de las explicaciones. Está buenísimo eso de, te lo pregunto, porque me parece siempre interesante el hecho de conocer nuestras raíces, de dónde venimos, también como para ubicarnos en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entender nuestra historia, y a partir de ahí, bueno, trabajar para un mejor futuro, ¿no? Sí, y entender que somos una diáspora, porque a veces cuesta, sobre todo desde la blanquitud, y obviamente ni que hablar desde la negritud, porque, bueno, la mayoría de nuestros docentes y las personas que nos han enseñado historia, y además los que han producido los libros, obviamente que son personas no afro, ¿no? O sea, ahora ya en este tiempo... Sí, y depende del país y la zona, como todo. Claro, depende del país, pero bueno, en su mayoría, pero entender que somos una diáspora, como decimos, ¿no? Yo nací acá en Uruguay, porque, bueno, mis ancestros pararon acá, podría haber nacido en cualquier otra parte de las Américas. Bien, igual todo esto me imagino que como nos pasa a todos, habrá llevado un proceso en vos, ¿no? El entender de dónde venís, el sentirte también orgullosa de lo que sos, que sos una mujer negra, porque te gusta definirte así, lo decís con orgullo. Durante la infancia, ¿cómo lo viviste todo esto? Durante la infancia, bueno, me crié en una familia de matriz africana, tanto desde lo cultural como de lo religioso. Mis tíos fueron toda la vida practicantes de la Umbanda, entonces eso siempre estuvo presente en mi familia. Después, obviamente, que el candombe, vengo de una familia candombera, por parte de mi papá, que bueno, es algo que es como lo que me quedó, que es la música tropical, él muy fanático de lo que es la salsa, el son y todo. Bueno, y actualmente retomé mis clases de salsa, le mando un beso enorme a José, que es un amigo, Juan José Rosa, que es tremendo instructor, no es porque sea mi amigo, lo digo, y a Karen Vázquez, que bueno, que también es su compañera, que tomo clases con él, y bueno, y eso me llevó también como este último tiempo, y sobre todo cuando tuve el programa en la Universidad de La Plena de Radio, a como indagar mucho más sobre lo que es la música afrolatina, que eso formó parte de mi familia. Y bueno, después lo cultural siempre estuvo presente, la música brasilera, muchas veces las personas que nacimos en Montevideo o de esta parte del Río Negro, digamos, tenemos como la influencia de Argentina como muy presente, pero gracias a la militancia, al activismo, estuve en Artigas, estuve en Rivera, en Cerro Largo, y entendés el otro Uruguay, ¿no? Y ves como también la influencia de Brasil, que por suerte siempre la tuve. Y bueno, y después en la escuela, los recuerdos de la escuela siempre son buenos, hablando de esto del bullying, que bueno, que está, por suerte, es un tema que está sobre la mesa. Sí, obviamente tengo recuerdos de haber recibido burlas de mis compañeros, pero no lo viví tanto como lo viví cuando empecé a trabajar de modelo. Ahí sí notaste una discriminación, porque viste que uno piensa, y de verdad uno está convencido, después empieza el arma fino y se da cuenta que no están así, pero uno piensa que en Uruguay no hay tanto racismo. Sí, sí, bueno, eso es... Eso es como, viste, como un titular. Y después uno se pone a mirar, como te digo, el arma fino, y te das cuenta que sí, que hay, claro que sí. Sí, y aparte además, o sea, también tiene que ver un poco con la idiosincrasia, esa uruguaya de... bueno, quizás no le resulte muy simpático lo que voy a decir, pero digo, me parece que para avanzar Uruguay tiene que reconocer los problemas sociales que tiene, o sea, como la vida, como la vida de uno. Si uno no reconoce los problemas que tiene, nunca los va a solucionar. Entonces, Uruguay ha barrido mucho bajo la alfombra, con respecto a muchas cosas, con respecto a otro tipo de problemas. Digo, bueno, ustedes están en los medios, vemos lo que es la escalada de violencia en general, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, hacia los adolescentes. Es algo que a mí me... es como algo que realmente me sensibiliza bastante, la violencia hacia los niños que hay en este país. Entonces, bueno, yo obviamente como una mujer negra, y como una mujer negra y consciente de lo que es Uruguay, siempre lo que le digo a mis amigos negros que he conocido a través de la militancia de Estados Unidos, de Colombia, Brasil, africanos también, es que bueno, nosotros tenemos ese problema de creer que somos los más humildes, somos los más buenos, y acá siempre hay apertura. Y mezclar, digo, sí, somos un país de inmigrantes, pero la migración afro no fue una migración voluntaria, o sea, fue algo obligado, entonces eso se tiene que mirar desde otra manera, porque si no, también, si no, no se soluciona. Hay que contextualizar las cosas. Claro, y quiero volver a eso que comentaste, de que cuando empezaste a trabajar de modelo, que sé que arrancaste a los 14 años siendo muy joven, siendo prácticamente una niña, 14 años sos una chiquilina, y ahí comenzaste a sentir como esa discriminación, ¿en qué? Y bueno, se mezcló el racismo con el clasismo, ¿no? La moda es, o sea, ya lo sabemos todos, es algo apuntado a las clases medias altas, altas, entonces bueno, también para mí fue un choque sociocultural, también desde lo económico, ¿no? De empezar a visitar casas de gente que nunca me imaginé que iba a estar en Carrasco, por ejemplo, ¿no? Nunca iba para esos lados, más de visitar el centro comercial conocido de ahí, hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces eso también fue un impacto para mí. Y bueno, y obviamente las personas afrodescendientes somos las personas más empobrecidas en Latinoamérica y en el mundo, entonces nací en un contexto, como lo decís, mi mamá es enfermera, trabaja de familia, trabajadora, laburantes, entonces también tuve ese impacto. Y bueno, y después obviamente con cuestiones del pelo, más allá de que yo alisaba mi cabello, había personas que no querían peinarme, por ejemplo, una vez tuve que ir a decir, bueno, mirá, me están diciendo esta distilista que no me va a peinar, y bueno, y el maquillaje, ¿no? Sin dudas, salía tipo pálida. Y hasta me pasa todavía, ¿no? Ahora, bueno, yo ya sé maquillarme, tengo mis productos. Ya, tenés tus herramientas. Hay más acceso, pero sí, bueno, y después comentarios. Y después... Pero comentarios cómo. Y bueno, comentarios en desfiles a la negra no la queremos, tipo así, como te lo estoy diciendo. Y creo que lo más feo de todo eso es la complicidad. Sí, claro. Que se da alrededor, ¿no? Lo puedo hacer un paralelismo. A mí me gusta hacer como paralelismo también para que la gente pueda empatizar un poco más, sino se ponga en ese plan de, uy, otra vez esta con este discurso, o que cómo exageran, no sé qué. Es como nosotros decimos, por ejemplo, hoy lo tenemos como súper instalado el discurso con el tema de las violencias de las mujeres. Si nosotros vemos que una mujer está siendo violentada, agredida físicamente, si no actuamos, también somos... Sos parte. Sos parte de eso. Bueno, en este caso es lo mismo. Si ustedes ven una situación de racismo, si las personas ven una situación de racismo, la típica de ir a un boliche y que no te dejen pasar, que me ha pasado, y me ha pasado incluso... Tengo una anécdota muy buena con respecto a eso. En el año 2015, yo fui a la imagen de la Mowik, de la Semana de la Moda. Cuando entro al predio, quería entrar por... Entré por la parte de adelante, digamos, por la parte de la pasarela, quería entrar por ahí y el de seguridad no me dejó pasar, no me dejaba pasar. Y me decía, no, me dice, tenés que entrar por el servicio, es por la parte de atrás. Y yo le digo, estás apoyado sobre mi cara, porque estaba todo peloteado. ¿Entendés? Claro. Entonces son esas situaciones que sí son un poco tragicómicas, tienen como... Pero, bueno, muchas situaciones. Y creo que la más... Una de las más dolorosas fue cuando me acusaron de robar en un desfile. Este, que no... Nadie me defendió, solamente una amiga. ¿Y te acusaron de robar? ¿Por qué pruebas había? Ninguna. Y bueno, era... Ya sabemos por qué. O sea, porque aparte además, lo más gracioso que... Primero que la chica esta que robó... O sea, a ver, la gente no es tonta, ¿no? O sea, digo... La gente sabe... Los prejuicios que hay en la ciudad. Los prejuicios que hay en las... Entonces, robó lo que yo había desfilado. Robó unas prendas que yo había desfilado. Y yo había sido la última en irme. Y todos... Cada vez que tengo un desfile o cada vez que trabajo, como intento ser respetuosa con el trabajo de todas las personas con las que estamos ahí, siempre digo, te dejo la ropa acá, te dejo los accesorios acá, te dejo esto acá. Bueno, en esa cuestión de que estaba ordenando mis pasadas, le comento a la productora de ese desfile, le digo, che, ¿sabes que no encuentro una calza estampada? Me dice, Aitá, no te preocupes. Me dice, debe estar entre todo este lío que hay acá. Y bueno, me voy porque ya hacía rato que estaba. Y bueno, a los días había habido un desfile de otra marca que yo no había sido convocada y una amiga, una colega, me manda un mensaje, me llama, mejor dicho, me dice, amiga, te están matando acá en desfile, están diciendo que vos robaste, que robé qué. Digo, ¿pero cómo que robé si yo avisé que no encontraba? Digo, y aparte, es mi loca. Y te estoy hablando y tenía 16 años. Sí, claro. 10 o 6, enfrentarte como a esas situaciones. Claro, digo, que de repente hoy, ya siendo una mujer hecha y derecha, no pasa ni dos minutos. Es que hoy en día si me pasan, que digo, me pasan situaciones, tanto en mi trabajo como en la calle, ya tengo otras herramientas para defenderme. Pero bueno, en ese momento sos un adolescente, estás arrancando y estás con las ilusiones de que de repente te vuelvan a llamar. Y bueno, me salvo Facebook. Es tremendo. Porque la chica, en ese momento Facebook, ¿te acordás que no te pedía autorización de etiqueta? Y tenía la ropa puesta. Y tenía la ropa puesta. Me muero. Bueno, muy mala, muy mala ladrona. Dejó la evidencia en la red social. Y bueno, ahí fue que me, pero si no, no sé qué hubiera sucedido. En este camino de aceptación hay algo bien significativo con el pelo, ¿no? Sí, sí. Que sé que en el año 2015 fue como dijiste, no me lo voy a alisar más. Y tiene que ver con eso, con el reconocimiento de lo que sos, ¿no? Sí, sí. Fue un proceso, fue una decisión. Siempre lo digo, digo eso a las personas que, bueno, las personas blancas, ¿no? Lo que implica. Estoy hablando de hace ocho años atrás, me había ido a Buenos Aires, fui allí a probar suerte y más que nada también a ver cómo me sentía yo viviendo sola en otro país. Me encantó la experiencia, me encantaría verla repetir. Y bueno, ahí empiezo como, bueno, a ver muchos más migrantes, bueno, africanos, colombianos, que estaban allá en Argentina y a visitar muchas páginas de, bueno, de trenzados y cosas ahí como en ese momento de soledad y veía niñas, gente mayor, adultas con trenzas, cosas así, pero les queda bien a todas. Digo, esto es maravilloso y hay un montón de diseños que, bueno, me han visto que he tenido todo tipo de diseños. Le mando un saludo a Romy Acosta, mi trenzadora, que es una genia. Y bueno, vuelvo a Montevideo y le digo a mi mamá, me voy a dejar de lasear. Y bueno, ¿a vos te parece? Por el trabajo, ¿no? No me importa. Y bueno, ahí en marzo del 2016 me volví a trenzar. Casualmente encontré por Facebook a una trenzadora de Angola y fue muy lindo el intercambio porque también eso lo que tiene el trenzado es que lleva muchas horas. Entonces también se da un intercambio con tu trenzadora y una cuestión de amistad. Pasa con el peluquero, ¿no? Sí, sí, obvio. O sea, uno del peluquero es... En maquillaje acá se sabe todo. Exactamente. Pero digo, la peluquería, uno no cambia la peluquería, va siempre el mismo. Exacto. Bueno, en ese trance, bueno, mi condición era que la trenzadora fuera afro, ¿no? Estuviste estudiando también ciencias sociales, hiciste hasta segundo y también es interesante tener la mirada del acceso a la educación terciaria por parte de los afro-uruguayos que sigue siendo reducida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque más allá de que la educación sea pública, por suerte, agradezco haber nacido en un país donde la educación es pública porque toda mi educación fue pública desde la primera infancia. Yo estoy escolarizada desde que tengo dos años y agradezco y defiendo a morir la educación pública porque tuve una excelente educación y fui a excelentes instituciones y tengo los mejores recuerdos de mis docentes. Pero, por más que la educación sea pública, o sea, cuando estás en la universidad tenés que gastar, bueno, en transporte, obviamente, porque estamos hablando de que la población afro vive, se encuentra mayoritariamente en la periferia, entonces, bueno, ni que hablar, las personas que trabajábamos y estudiábamos, los materiales se gastan muchísima plata en fotocopias y sobre todo, imagínate, en una facultad como Ciencias Sociales, donde se lee mucho y, bueno, incluso me pasó en lo personal, yo tomé la decisión de dejar de trabajar en trabajos corrientes, digamos, en el 2018 recién. O sea, desde el 2018, digamos que, dije, bueno, ya está y me dediqué lleno a lo que es este trabajo y, bueno, y empecé a estudiar teatro y como que me tiré más por ese lado, pero sí, el acceso sigue siendo bajo y también las personas que te educan, ¿no? Es importante también para nosotros tener referentes, profesores, docentes en la educación, porque también uno se ve en ese lugar, si vos no lo ves, digo, es lo que está sucediendo ahora en el mundo, por ejemplo, con producciones como Black Panther, como, bueno, cómo se va a estrenar este año La Serenita, que, bueno, generan. Que generó mucha polémica también y sigue generando y es increíble que siga generando. Y bueno, es que salta, ¿no? Todo. Claro. Todo el racismo. ¿qué tiene que ver? No sé, digo, de verdad es llamativo, ¿no? Y no tenés idea del impacto. Mirá, a mí nunca me gustaron los superhéroes, nunca, nunca me, ni las princesas, ni nada. Una de mis primera referencia y que me encantaría conocerlo es Willy Smith. Claro. Cuando yo veía al príncipe de Bel Air, porque aparte no solamente lo veías a él, sino que veías a toda su familia y como te dije, yo me crié en una familia 100% negra. Entonces era como ver a mi familia y amo Willy Smith, o sea, siempre como que me gustó su estilo, bueno, digo, cuando, digamos, mis referencias negras, digamos, eran Estados Unidos y Brasil, ¿no? Entonces, cuando se estrena Black Panther, yo ahora veo y me siento una niña, ¿viste? Porque tengo ganas de comer una fiesta de disfraces y decir, bueno, ¿de qué personaje me disfraba? ¿Me entendés? Sí, sí, el impacto que tiene en los niños, en los adolescentes, el que haya referentes de su color, claro. Imaginate, imaginate que mi mejor amiga Sabri cumplió 36 años el año pasado y su torta fue de Black Panther, ¿entendés? Era como, bueno, tal, pero en algún momento nos tenía que pasar. Entonces, es como algo muy lindo y ahora que me encuentro más desde el lado de la actuación y también lo hablaba mucho Tenoch Huerta que es el que hace el personaje en amor, que él es mexicano y bueno, descendiente de, bueno, de pueblos originarios de allá, también la importancia para las personas que nos dedicamos al audiovisual. Yo ahora empecé a desarrollar mi carrera como actriz y vos decís, bueno, ¿quién te dice que tengo la oportunidad de interpretar un personaje de esos? Que quizás muchos actores negros hace muchos años decían, no, no voy a poder hacer nunca un superhéroe. Sí, sí. Entonces, es mucho más importante que decir, ah, bueno, es Marvel, es una película, no, no, genera muchísimo impacto. Claro, hay un impacto social muy importante con eso. Sí, sí, sí. Y estás con el tema de la escritura también ahora. Sí, bueno, siempre escribí. Siempre escribiste toda tu vida. Desde niña, desde niña, desde niña. De hecho, era como mi forma de, es mi forma de expresarme. a mis amigos cuando les hago regalos siempre les escribo una carta, o sea, es algo que me encanta y bueno, y después cuando lo empiezo a hacer digamos de una manera más pro en el 2019 cuando Marco Caltieri me convoca para Fluo para tener este segmento de las, bueno, en Instagram modelando con respecto a la militares y a la cultura. Bueno, me enseñó cómo era el formato de un guión y ahí dije, y tenía la práctica de tener que hacer todas las semanas que tenía que entregar algo y bueno, después en el 2020 surge la Universidad de La Plena que es como mi pequeño proyecto pequeño y que tiene, va a ser más grande. Empecé a escribir todas las semanas el guión del programa y también investigar y también darle otra cara a La Plena y a la música tropical acá en Uruguay más allá de lo... Sí, que ha cambiado un poco igual, ¿no? Ha cambiado mucho me parece, no sé. ha cambiado mucho pero todavía se lo sigue viendo como desde el lado únicamente festivo. Claro. Y La Plena que La Plena en realidad la importamos de Puerto Rico es una historia maravillosa. La música negra tiene una historia y hasta el porqué de cómo se toca, de cómo se... Bueno, el tema de la danza también complementándolo ahora con José, mi amigo, él estuvo en Cuba, estuvo en Nueva York también indagando sobre eso, también él es un varón negro y también él hizo su... de construcción como varón negro a través de la danza. Qué bueno. Él lo hizo a través de esa forma y nos compartimos música y nos compartimos material y bueno, mi rol y mi objetivo, una de las patas digamos de la Universidad de La Plena es primero obviamente reconocer el aporte afro. Si no hubiera habido afro-uruguayos en Uruguay era imposible que La Plena siguiera acá en Uruguay una de las personas que reconocía mucho eso era Carlos Goberna él decía si no había negros en Uruguay Sí, que falleció hace poquito Hace muy poquito Sí, bueno básicamente para resumir La Plena tiene el origen en La Bomba que es el origen es el género madre digamos afro-puertorriqueño y se tocaba con tres tambores que tenían distintas gravedades. Este trabajo que estamos viendo ¿qué es? Contame. Uy, eso fue como en el 2014 así muy de casualidad Fashion Intersection un segmento de New York Times Sí y bueno Oresti que era el periodista un griego no me acuerdo bien cómo iba a parar Copigo pero bueno se encontró con eso de que había poca había visto como muy poca gente afro claramente en los barrios donde él se estaba hospedando y bueno se contactó conmigo y bueno ahí habla un poco más o menos de la ropa y del estilo y bueno siempre me gustó la moda y como romper ahí siempre desde chica me gustó ahí como el tema de la ropa y obviamente que todas mis referencias pueden ver que tienen que ver con lo deportivo y como con el hip hop lo he ido cambiando lo he ido cambiando ahora ya ya no tanto capaz sí sí siempre está siempre está presente pero bueno siempre creo que lo que sucedió cuando digamos entendí que era una mujer negra fue darme cuenta de que siempre lo fui y que había cosas que tenían que pasar para para que yo me sintiera cómoda y bueno uno fue el pelo no hay nada más lindo que aceptarse que reconocerse y que a partir de ahí bueno mostrarse sin tanta careta en definitiva y ser responsable también intento ser responsable porque bueno está en el lugar que estoy también estoy representando a una comunidad y no lo digo desde el lugar de la vanidad ni desde no lo digo desde el lugar de la visibilidad entonces intentar ser responsable con el mensaje que una da porque a veces no digamos eso también pesa entonces hay que hay que entender muchas veces en el rol no digo a veces recibo muchos ataques por redes sociales y recibo amenazas y bueno y a veces y eso afecta y no solamente te afecta te afecta como nosotros decimos las mujeres negras le ponemos el cuerpo a esto porque también cuando vos das tu cara y recibís amenazas digo yo el año pasado realicé una denuncia que bueno se hizo pública al hombre este que tenía las banderas y fui yo la que puse la cara y fui yo la que fui a la fiscalía y fui yo la que me enfrenté a ese proceso si si podrías quedarte tranquila intentando adaptarte pero bueno es tu decisión también en definitiva y el camino que tenés que atravesar lamentable porque bueno hay gente que todavía no ha entendido algunas cosas siempre me molestaron las injusticias entonces bueno mi militancia es mi activismo porque ahora bueno no estoy orgánicamente en ningún lado siempre fue por la comunidad reconocer a la comunidad reconocer el aporte social y reconocer a la comunidad también como agentes de lo que fue la construcción de la sociedad uruguaya que bueno eso también es como mi crítica hacia la educación de hablar de hablar de esos referentes de hablar de gente muy importante no era el negro Encina no más el que les llevaba a matar era Joaquín Encina un hombre que fue bueno militar que formó parte de las ideas porque siempre se nos ve como cuerpos gente que sabe bailar que sabe tocar pero no desde el lado intelectual eso es algo que me marcó mucho cuando hay un documental que recomiendo mucho y a la gente que le gusta el fútbol que es el documental un documental que se llama Le Bleu que es sobre la selección de Francia del 98 cuando se empieza a aparecer la generación de inmigrantes africanos jugadores de fútbol desde el mismísimo Zidane hasta el Irán Turam y bueno todo lo que fue esa selección y lo que generó en Francia el racismo que despertó y el compañerismo de los de los franceses blancos apoyando a sus compañeros y bueno Lilian Turam una de las cosas que decía que es muy importante decía a nosotros los jugadores negros siempre se nos ve como rápidos como fuertes pero nunca como estrategas como hábiles como posibles capitanes y lo podemos ver en los directores técnicos quienes son y en la NBA creo que ahora actualmente hay dos directores técnicos que son negros si, si cuando los jugadores son muchísimos bueno Romina muchísimas gracias por todo lo que hemos charlado la verdad que es interesante también como para quedarse cada jugada uno reflexionando de su lugar bueno agradezco el espacio y bueno muchas gracias un gusto un gusto recibir gracias